Viviendo luego con una escala de punta, siempre pendiente del techo. Salgo de mi casa de campo, solo con tu pensamiento para acariciar la tela de aquel pañuelo que te se cayó un domingo cuando venías del pueblo. Y que no te he dicho nunca, mi vida, que yo lo tenga. Lo estrujo entre mis manos, lo mismo que un limón nuevo. Miro sus iniciales y las repito en silencio para que ni el campo sepa lo que yo estoy queriendo. Ayer, ayer en la Plaza Nueva, te vi besar a mi niño, a mi niño el más pequeño. ¿Y cómo lo besarías, ahí, Virgen de los Remedios? Que fue la primera vez que tú me distes un beso. Sigué corriendo a mi casa, alcé mi niño del suelo y sin que nadie me viera, como un ladrón al acecho, en su cara de amapora, mordió mi boca, tu eso. Mira, pase lo que pase, aunque se hunda el firmamento, aunque tu nombre y el mío lo pisoteen por el suelo, aunque la tierra se abra y aun cuando lo sepa el pueblo y pongan nuestra bandera de amor a los cuatro vientos, sígueme queriendo así. Gracias.